Bueno, un sistema de ecuaciones son dos ecuaciones que tienen las dos letras, la X y la Y, ¿vale? Y lo voy a resolver primero por el método más... con el que se empieza, que es sustitución. Y como os he dicho, para todo hay un método. Esto tiene un método. ¿Qué pasa? ¿Por qué os equivocáis y no habéis aprendido a hacerlo? Porque no seguís ningún método. Tengo un plan. Plan 1. Despejar la incógnita que me dé la gana de la ecuación que me dé la gana. Pues vaya regla, si puedo hacer lo que me dé la gana, no. Hay una heurística que es buscar la X o la Y que no tiene número delante. X o Y sin número delante. De tal manera, si tuviera el número delante, lo que pasaría es que quedaría denominador y queda un poquillo más feurro. Pero veremos métodos cuando hay denominador que quedan mejor. Entonces, de aquí despejaría la Y. ¿Vale? Y sería 8 menos 2X. José Luis, en la ficha este que nos han dado, los problemas, por ejemplo, en la tabla, como he dicho, ¿puede dar números decimales? 2. Despejar, sustituir la incógnita despejada en la otra ecuación. ¿Cuál es la otra ecuación? Esta. Yo digo que esto es tremendamente fácil. ¿Por qué no se hacen las cosas? Porque no hay ganas. No hay plan. Digo, ¿cómo hago esto? No sé. No, no sé. No, no me pongo. Me lío. No me lío. Porque mira, mira como para... Para quedar con los amigos para ir a la playa no hay ningún lío. ¿Qué pone ahí después en lo del que me dé la gana? Despejar la incógnita que me dé la gana de la ecuación que me dé la gana. X o Y sin número de lante. Sustituir la incógnita despejada en la otra ecuación. Es decir, en la otra, donde pone Y no pongo Y. Pongo lo que me ha dado la otra, 8 menos 2X. ¿Qué consigo con eso? Pues que tengo una ecuación con una incógnita nada más. Y eso ya sé hacerlo. Vuelvo a repetir. Lo de inglés no lo habéis hecho, ¿no? Tú no lo has hecho. Yo es para llamar a los padres ahora mismo. Tú no lo has hecho, ¿no? Tú no lo has hecho. Lo que os dice inglés. No lo habéis hecho. Lo he hecho. Vale, vale. No, ya. ¿Y todo lo que me sabías? No, no. Lo que te sabías, no, oye. No. Oye. Lo que no te sabes lo tienes que buscar, ¿vale? Es que no, claro. Yo es que hago lo que me sé, claro. No, es que no lo sé. Pues lo busco y me lo aprendo. Porque viene en el libro, ¿vale? Que, claro, entonces dejo el examen en blanco y digo, yo hago lo que me sé. ¿Qué, quiere que te apruebe por darlo en blanco? Hombre. ¿Sigo? No, porque no lo entiendo. ¿El qué? Porque pone 8 menos 2X. Lo acabo de decir. Te rogaría que estuvieras atento cuando estoy explicando, ¿vale? Si estás atento a lo mejor te enteras de alguien. He dicho que donde pone la I no pongo la I. Pone lo que vale la I. I es 8 menos 2X. Con lo cual consigo una ecuación con una incógnita. Y ya digo, explícame algo, cualquier cosa. Venga. ¿Qué es un animal? Venga. Dime, ¿qué es un animal? No, no. Te estoy preguntando. Es que la táctica es esa de... Empiezo a hablar. ¡No me entero! ¡No me entero! Voy a hablar. ¡No me entero! No. ¿Vale? Vamos a pensar, vamos a racionalizar las cosas, vamos a ir tranquilitos y vamos a enterarnos. Poquito a poco. Yo todavía este año he estudiado y había cosas de las que me enteraba regular. Veo a mi casa y me la estudiaba y si todavía no me enteraba de algo, quedaba con el profe y me iba a ir despacio y me lo explicaba. Pero yo me iba a mi casa y lo miraba y lo volvía a mirar y todavía... Oye, que tengo una dudita aquí. Venga. Y luego resuelvo. Esto es 3X menos 2 por 18 menos 16 menos por menos más 2 por 2X, 4X. Si tenéis alguna duda con esto, pues ya apague y vámonos. Bueno, X vale 3. Y el último paso es... Despejo la letra incógnita en 1. Es decir, me vengo aquí y es 8 menos 2 por 3. Igual a 8 menos 6 y igual a 2. X igual a 3 y igual a 2. Efectivamente. Os he dicho ya cómo se inventa y cómo se hace. No tendrías que mandarnos ni un ejercicio. Nada. Lo podéis inventar. Podéis ir a la playa. Poneros allí a poner incógnita y venga. Lo voy a resolver, lo voy a resolver, lo voy a resolver. Si vais a probar o vais a suspender, depende exclusivamente de que lo hagáis o no lo hagáis. ¿Otro? Esto lo que hay que hacer es hacer mucho, hacer mucho. ¿Otro? Pero tenéis que tener los pasos delante y seguirlo, si no. ¿Borro? ¿Borro? Venga. Un número. Cuatro. Otro número. Menos 2. Bueno. Aquí tenemos un problema. Bueno, a la gente esto le supone un problema. Porque hay un menos aquí delante. Entonces hay gente súper inteligente que hace esto. ¿Y el menos este qué? ¿Te lo come con papa o qué? No, porque... No, porque como... Lo ha tenido que poner en la ciencia. ¿Cuál va a ser? ¿Reducción o igualación? Sustitución. ¿Vale? ¿Y ahora? Sustituyo aquí. 2X más 3 por 3X y 9X menos 42 igual a 2. Queda 11X igual a 44. X igual a 4. Y la Y la saco de aquí. Queda 12 menos 14. Menos 2. ¿Vale? No hay tiempo para más. Voy a explicar otro método porque... Lo que tenéis que hacer es llegar y seguir los pasos. Pim, pam, que os equivocáis y volver a repetir. Ojalá.